A ver, a ver, a ver. Hola amigo, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está doctor? Bueno, qué planta, eh. Ocupa un lugar importante. ¿Qué trajiste para este viernes? Bueno, hoy vamos a contarles a la gente sobre esta planta. Que es una planta rara, una planta poco frecuente, llamémosle así. Es una planta originaria de la Polinesia. Ajá. Que se llama, que es una de las pocas plantas que los jardineros calificamos como de hojas negras. Esta planta, pero tiene un verde bien subido, bien oscuro. Esta planta se llama Aralia elegantísima. Aralia elegantísima. Una planta que requiere de cuidados muy especiales, una planta de crecimiento muy lento. Que no admite temperaturas inferiores a 5 grados. Y que además necesita luz filtrada, es decir, no se aguanta bien el sol directo. Es una planta que es muy vulnerable a los ataques de casi todas las plagas. Entonces, hongos, cochinillas, pulgones. Entonces, es una planta que hay que fumigar por lo menos una vez por año con cipermetrina o dimetoato. Para que se incorpore al mecanismo de defensa de la planta. Es una planta que es muy valiosa económicamente. Por ejemplo, una planta de este porte está en el orden de entre los 3 y los 4 mil pesos. ¿Es para coleccionistas? No, es para gente de mano verde. Es decir, aquellas personas que sienten una conexión con la planta. Y que eso les permite hacerle un cuidado muy especial. Un secreto de esta planta. Dale. Importante esos secretos de jardinero. Que sin pretensión botánica sabemos que no están en los libros. Pero sí en la experiencia práctica de los viejos cultivadores. Entonces, esta es una planta que requiere poda de despunte. Si usted observa, las hojas nuevas tienden a ser cada vez más gruesas. En cambio, las hojas viejas, las primeras, son más finitas. Eso significa que la planta se va modificando en su estructura. La poda de despunte nos obliga a ir cortando las hojas de mayor grosor. Para que la planta no tienda a despoblarse desde abajo. Y acá viene el secreto principal. Es una planta que el que la conoce sabe que tiende a ser palo. Es decir, a dejar el palo desnudo al descubierto. Desde su base. Es muy importante que si eso ha ocurrido, hagamos cada dos años una poda a 35 o 40 centímetros de altura. Y con eso vamos a lograr que vuelva a poblarse rápidamente desde abajo. Y por supuesto, para una planta que se llama aral y elegantísima, la maceta más adecuada es preferentemente de color blanco. Y es de maceta. Sí, es una planta que en nuestro clima, en la rigurosidad del clima nuestro, hay que cultivarle más. Esta porque requiere de cuidados especiales. Álvaro, te voy a hacer una pregunta porque al ver estas hojas, ya algunos compañeros cuando ingresaste al estudio, inevitablemente uno la asocia con otra planta. ¿No? ¿Nos podés ayudar un poquito? Pero con todo gusto. Esta, claro, es una hoja dentada en forma de manito y evidentemente es parecida a la planta de marihuana. Cannabis. Cannabis cativa, la variedad cativa. Ajá. Esta planta es originaria del mismo sector del mundo, en realidad. En su origen, el cannabis, tiene la zona de Polinesia, Malasia, pero los cuidados son muy diferentes. En el caso este, bueno, ya lo hemos descrito, en el caso de la planta de marihuana, tiene solo cinco dedos la hoja, no ocho como en el caso del alali. Pero te cuento una cosa que me contó, casualmente hoy Rodolfo Rueda, de Jardín Tucumano, que nos facilita las plantas, que ha habido allanamientos en viveros e incluso gente que ha trasladado a plantas para su propio vivero, los revendedores, por denuncias que asocian esta planta a la planta de marihuana. La confusión. Con la forma de la hoja, que tiene un cierto parecido naturalmente. Bastante parecido, ¿no? La planta de marihuana no se puede cultivar, recientemente se ha sancionado una ley. En la Argentina esa ley apunta al uso medicinal, pero no ha sido reglamentado todavía, por lo tanto todavía hay un montón de vacíos, de baches legales, y por eso nos vamos a eximir de dar ningún consejo sobre el cuidado de la planta de marihuana. Esta es una prima lejana. ¿Una prima lejana? Bueno, no, no es prima lejana. ¿O una pariente? Esta no solo no tiene ninguna propiedad medicinal, sino que además el contacto con la hoja, si uno aprieta la hojita, sale como un producto lechoso. Ajá. Es tóxico. Ah, mirá. Produce irritación en la piel. Bien. El que se cura simplemente con un buen lavado de manos. Con esas precauciones, esta planta la vamos a recomendar como la planta vit. Es una de las plantas más valiosas y a la vez más elegantes para nuestra hoja. Bueno, hermosa la planta que ha traído. En un ratito con otra planta. Hoy vino con de tamaño importante, ¿no? Hoy vinimos con plantas enormes porque además queremos, ha hecho tanto esfuerzo de producción el programa con esta pantalla magnífica que además nos muestra las imágenes del jardín tucumano, que bueno, no podemos ser menos. Se luce. Bueno, ahí en...